Sifuentes, es participante del desafío The Box, se separó una semana después de salir del reality. Sara Sifuentes es una deportista consagrada, que un día soñó con ser futbolista, pero desde hace 6 años se dedica al crossfit. Es una mujer muy completa que combina su vida de empresaria, su profesión de ingeniería industrial, su rol de mamá con su pasión por el deporte de alto rendimiento, con excelencia en cada uno de los campos, compartió Caracol Televisión, previo a la participación de la joven en el desafío The Box 2023. Sara Sifuentes aseguró que este es uno de los temas que más le han preguntado sus seguidores. Uno no debe quedarse con una persona por aparentar o por un bebé, afirmó la deportista. Sara Sifuentes, conocida por haber participado en el desafío The Box 2023, se hizo viral en las redes sociales luego de confirmarle a sus seguidores que se separó de su pareja. Justo una semana después de salir del reality, de Caracol Televisión. Esta es la más preguntada. Y es que yo me separé. Me separé apenas regresé del desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando, dijo Sifuentes, quien aseguró que su relación con su espareja había acabado en buenos términos. Esta es la otra más preguntada, bueno, la más preguntada de todas y es esta. Yo me separé, sí, me separé apenas regresé del desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando. Simplemente son cosas que pasan. Todo está muy bien, todo está excelente. Mi relación con él está muy bien, es el papá de Mati. Pero ya, o sea, ya, en serio no pregunten más esto porque no voy a hablar como del tema como tal. O sea, yo sé que a la gente le encanta el chisme, le encanta todo, pero simplemente quédense con que estoy demasiado bien, estoy demasiado feliz, mi vida está muy bien, la vida de toda mi familia está muy bien y ya. ¿Por qué? Lo respondo porque en serio es la pregunta que me hacen todos los días en Instagram. Y claramente si estoy separada, pues, ay, se me iba quemando la arepa por culpa de ustedes. Claramente si estoy separada no vivo, no vivo con el papá de Mati. Él vive en Cali, yo vivo en Medellín, ya me vine a vivir a Medellín. Volví a donde mi familia, aquí está todo lo mío, me siento muy feliz en Medellín. Y ya. Obviamente vivo con Mati. Y por eso a veces cuando les digo que voy a recoger a Mati en el aeropuerto es porque Mati viaja a Cali a visitar al papá y después está conmigo el resto del tiempo. Bien, ya para cerrarles este tema yo les quiero decir algo. Hace poquito recibí un mensaje de una persona que me decía como que Sifu, no te separes, el matrimonio es para toda la vida. Obviamente uno se casa con la ilusión, con el deseo de que el matrimonio sea para toda la vida y las personas que me conocían antes del desafío saben que... Y de hecho amo tener familia, ¿sí? Pero a veces las cosas no funcionan. Y cuando las cosas no funcionan, yo, yo personalmente siento como que tengo que gastar todas las opciones, todas, 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 para que las cosas funcionen y cuando salga de esa relación sentirme tranquila y sentirme plena de que lo di todo. Y no siento que uno tenga que quedarse con una persona por aparentar, por un bebé, por... No, o sea, yo no soy así. Para mí es más importante cada uno ser muy feliz, muy feliz. Sea solo, sea casado, sea con lo que sea, pero que tú seas muy feliz. Y eso para mí es lo más importante. Para mí separarme no es como que ningún tabú, ni hablarlo por acá. Obviamente tampoco incito a la gente a que se, a que se separe. O sea, si son amigos míos, van a ver que yo, a todas las personas que siempre me dicen que se quieren separar o algo así, les digo, inténtenlo, inténtenlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Pero si eso no da, simplemente siento que lo más sano, por lo menos cuando es por un bebé o cuando es por uno mismo, es tomar decisiones a tiempo. Que un bebé tenga unos papás felices, así estén separados, pero no que estén juntos y no sean felices. ¿Sí? Obviamente sé que toco como temas como muy pesados para algunas personas, pero pues me gusta ser súper sincera. Yo amo la familia, amo la vida. Eso sí me dañe. Entonces ya me amo la familia, amo la vida. Y siempre voy a abogar porque todo el mundo esté demasiado unido, pero también voy a abogar porque la gente sea demasiado feliz en lo que sea que esté. Aunque en redes está circulando la noticia de que si Fuentes se separó porque se enamoró con Byron, es totalmente falso, ya que su cariño se deben solamente a la buena amistad que forjaron en la competencia, y al convivir tanto tiempo en la casa alfa como una familia. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Suscríbete a nuestro canal y disfruta de nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!